Bueno, estamos en Adroé, partido de Almirán Tebrón, con el cumple de Julio Carrizo, Turco Ale. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buenos días. ¿Cómo están? Sí, acompañando a un amigo y hermano de la vida en un año más y visitando el distrito de Almirán Tebrón. Bueno, recién estaba escuchando que hablaste de peronismo y cómo recuperar el anu, ¿no? Que no es nada fácil, ¿no? No, me parece que es una pelea que hay que darla. Me parece que el criterio que hablábamos con la mesa, con los amigos y con Julio, es el criterio de unificar. Me parece que sin unidad es muy complicado. Me parece a mí que nosotros no tenemos el derecho los dirigentes políticos de estar peleándonos a veces por menudencias que no tienen sentido en la vida cuando nuestra gente está pasando los problemas que está pasando. Hay mucha gente, muchos comedores que se han vuelto a abrir en la NU. Me imagino que en Almirán Tebrón debe suceder lo mismo, cuando esto ya había pasado en nuestras cabezas y ahora la gente, no solo los chicos están yendo a comer, sino los padres también se quedan en los comedores. Entonces, viendo esa instancia, me parece que el criterio fundamental es buscar una unidad para poder sacar este gobierno neoliberal que está haciendo lo imposible para que la gente lo pase tan mal como está. Julio Carrizo, feliz cumpleaños. Gracias, Andrés. Es jugador de fútbol, peronista de toda la vida, también en Tebrón. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Estoy festejando con los amigos acá. ¿Qué es el Turco Ale para vos? Un hermano, parece. Un hermano. Aparte, siempre le digo a los compañeros, si alguien que tuvo una mala va a decir Turco, conmigo. Al menos, y eso lo hacen pocos compañeros. Y lo respeto porque hace mucho tiempo Milita se ha ganado un gran lugar, es un gran compañero. Ojalá tenga la suerte, porque no desearle a los amigos y compañeros y hermanos que tengan la suerte de conducir el distrito más importante, uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires y peronistas, que es el de la Nuno, ¿cierto? Yo digo de que... ¿Cómo te encuentras estos dos cuarenta años? Y ya pintacanas, ya no tenés ganas ni de pelear con nadie, viste, porque ya hablás con la gente, porque ya no entra ninguno ni de discusión ya. Pero, no, bien, gracias a Dios, bien, porque lo que uno quiere es estar bien y lo importante es que la familia esté bien. Después lo demás, siempre digo, hablamos con todos los compañeros, puede afuera la pelea, pero adentro, de pronto está bien y eso te da fuerza para seguir luchando, ¿no? ¿Cómo va a ser el año para vos, Julio? ¿El año que viene saliste a jugar en el PJ? Mirá. ¿Para dónde va a ser el armado? Mirá, yo decía y separo las cosas, ¿no? Yo siempre digo, está Pablo Moyano en el PJ Provincial, está en el anuncio un amigo, que es el vicepresidente del PJ, estamos en Almirante Ebrón, sin rumbo. O sea, nosotros creemos que los compañeros, primero nos debemos una charla. Podemos regalar por regalar, viste, acá decimos todo 2019, está todo muy lindo 2019. 2019, pero, ¿de qué? Primero charlemos con la militancia. ¿Cómo te pensás que a nosotros nos gusta que estén siempre los mismos? No, acá se tiene que acabar. Uno respeta a la Cámpora, respeta a todos, pero la Cámpora es un partido, digo, es una agrupación política como cualquier otro. Yo creo que si ellos ponen humildad y trabajan con agentes de base y agrupaciones de base, creo que se puede cambiar, pero si no están tanto, no. Si esto sigue de la manera egoísta que algunos compañeros comprenden hacerla, no creo que tengamos futuro. Pero, de igual manera, uno tiene fe, como peronista, siempre uno, un peronista tiene fe. Y confianza que los compañeros, llegado al caso, van a tener que dar un paso en costado y dejar que los compañeros conduzcan el espacio. Porque esto es la realidad, nadie le echa la culpa a nadie, quién está mal, por qué perdí, no, 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 ya está, es una instancia. Esto es como un partido de fútbol, hace 30 años atrás jugaba de once y hoy no pone Juan ni con el agua. Entonces tengo que saber a dónde, ya está, ya jugué, ya estuve, ahora tengo que acompañar al equipo, de donde sea, de Aguatero, donde sea, lo tengo que acompañar. Esto es trasladado a la política, ¿no? Y creo que esto es lo que se tiene que pasar. Si esto pasa y esto sucede, algo se puede lograr. Si no, muchachos, no hay futuro, ¿eh? No hay futuro. Decirnos turco, Lanús, ¿cómo lo estás viendo al gobierno municipal? Y es muy problemático, porque lo que sucede en Lanús sucede en todo el conurbano bonaerense. Pero tienen el apoyo de arriba, ¿no? De Vidal y de Madrid. Sí, claro. El actor que está como intendente en la ciudad de Lanús fue contador del grupo SOCMA, que es el grupo de Franco Macri, históricamente. Y fue ministro de Economía de la Ciudad de Buenos Aires en el gobierno de Mauricio Macri. Así que es un actor que sabe mucho de números, sabe mucho de Panamá Paper, está denunciado sobre el tema de las cuentas offshore en Panamá. Y en Lanús le ha dado un maquillaje. Cuando digo maquillaje, digo ha faltado calles, ha recibido plata del gobierno nacional. También impactó con algunos peronistas, ¿no? Hay algunos que se dicen peronistas que se han acercado hacia él, pero me parece que igualmente su gestión deja mucho que desear, porque desde él, que no vive en la ciudad de Lanús, su secretario de gobierno, Diego Craver, y actores que ha traído a Lanús que no son de Lanús, es muy difícil a partir de ahí poder gestionar. Y la situación de Lanús está como cualquier otra. Hoy se han abierto casi más de 17 comedores en los últimos cuatro meses, que no se existían en zonas aledañas del Rio de Chuelo. Y me parece que lo que hay que ver, el peronismo tiene que entender que si unificamos el criterio, elegimos el mejor candidato que acompañe esto, me parece que hay que sacarlo, porque el pueblo está sufriendo. Y si el pueblo sufre, no nos podemos dar el gusto que sigan este tipo de personajes a cargo del gobierno. Ni Macri en Nación, ni Vidal en provincia, ni Grindetti en este caso. Del peronismo, ¿quién te gusta para provincia? Hay varios actores, me parece que tirar el nombre por ahí sería una falta de respeto. Algunos están moviendo ya. A mí me queda históricamente porque Felipe Solá me parece que fue un compañero que hizo una excelente gestión como gobernador. Le queda claro su capacidad de gestión. Y es un compañero que me parece que el PJ se puede unificar a través de su candidatura de gobernador. ¿No vos, Julio? ¿En provincia? En provincia, no, todavía ya te digo. Yo respeto a todos los compañeros, como le digo al turco, lo respeto y sé que es un laburante y un luchador de la primera hora del turco. Pero cuando dicen 2019 yo lo pienso. ¿Con qué? ¿Y quién? Pero si te puedo asegurar que si hay compañeros, yo creo que se puede lograr. Nos está pasando en el Medellín de Brón, Andrés. En el Medellín de Brón nos está pasando. Juntamos a todos los compañeros para ver un 2019, que me parece bárbaro. Que vienen todos los sectores, todos los compañeros de todos lados vienen acá, nos juntamos a la militancia... ¿Eso se puede dar o...? No, eso ya es un hecho, se hacen en el taponazo. Pero juntamos a toda la militancia, ¿y después de eso qué? Decime, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el sentido político? ¿Qué hay en cómo contener a los compañeros? Sí, cómo sigue la historia después, ¿no, Julio? Sí, entonces la militancia... Y que participen todos, ¿no? La militancia tiene que saber una cosa. Y al presidente del PJ del Mentorón, se lo digo. Él tiene que estar con los militantes, no solamente con los sectores. Y los militantes del Mentorón necesitan la convocionada. No solamente con la conducción de 4 o 5 acá, la conducción... El timón, vos podés ser el capitán del barco, el timón nos podés manejar. El rumbo es importantísimo que tomen. Y hoy creo que él es el presidente del PJ, intendente. Y a mí me gustaría que, más allá de que se rodee con la gente... Me parece bien la que está, que se rodee con los militantes. Realmente militantes, luchadores, hace mucho tiempo que están peleando. Están gritando, de repente, un lugar para charlar la política que se puede desarrollar en los distritos. No solamente una política de colores. Cuando yo digo, le llevan al lugar y se lo pintan y dicen, este barrio se hizo esto. Dijo el turco bien claro, yo no quiero un comedor. Yo a los muchachos, a mis hijos, los quiero educar yo. Tener la posibilidad de darme trabajo. Y aquí hay un parque segundo o más grande de la provincia de Buenos Aires, que es el parque industrial. Y no sabemos flotar. No sabemos flotar en el buen sentido. O sea, acá hay que buscar la fuente laboral. Y ahí hay fuente laboral. No puede ser que en Almirante Rón vengan de Pilar, de San Fernando Ríguez. En la cual no tengo nada contra el sobrecino. Al contrario. Pero Almirante Rón también existe. Los trabajadores en Almirante Rón también existen. Entonces, se tienen que leñar una política con los compañeros. No solamente se hace arma porque se arma una fuente laboral ahí dentro del parque. Y dentro del municipio que es fastidio. Y no es así. Es una mentira. Una política. Pero tenemos que decir la verdad a los compañeros. Hay que darle el trabajo de verdad. No solamente... Hay que dar un trabajo formal o informal. Esta es la realidad. Y como se está viviendo, yo creo que la única posibilidad la puede hacer el actual intendente y presidente del PJ. Turco, pero finaliza tu mensaje. Simplemente acompañar a los compañeros. Me parece que Julio ha hecho un excelente trabajo. Y lo conozco en Almirante Rón. Me parece que no se puede armar ningún tipo de unidad. Y ningún criterio de recuperar nada sin la clase trabajadora. Me parece que el movimiento obrero es fundamental en esto. Él encarna en Almirante Rón un sector muy importante. Y me parece que esos compañeros son los que tenemos que acompañar. Pero fundamentalmente tiene que quedarle grabado a los compañeros dirigentes. que sin ningún tipo de unidad no va a ser posible nada. Es lo que dice Julio. El 19 todos queremos recuperar. Si no nos sentamos en una mesa y dejamos las ambiciones personales, va a ser muy difícil. Gracias. No, gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Listo.